El debate Kiko Fujimori dijo, y además cerró, fue el que impidió que Curu Burneo forme parte del equipo técnico. Y Curu Burneo al toque nomás utilizó su cuenta Twitter de decir, espérense, es una mentirosa Kiko Fujimori. Yo no acepté, a mí no me sacaron. Fui, hablé como demócrata que soy, como una persona que puede escuchar a cualquier otro, y al final no me convenció el plan de gobierno, las propuestas que me hacían, y esa es la razón por la cual desistí del ofrecimiento. ¿Por qué dijo eso Kiko Fujimori entonces? Probablemente han sido versiones que le hemos estado suministrando. A Curu Burneo yo lo conozco hace mucho tiempo, cuando hemos estado de congresista, era el asistente del ajo, ¿me entiendes? Y después ha tenido un desarrollo especial. Afortunadamente ha demostrado que tiene un espíritu cívico muy alto, que al momento de recibir la oferta de Pedro Castillo, él estaba muy entusiasta de hacerlo, pero cuando encuentra el entendimiento con Cerrón, simplemente no puede con él y renuncia. No es que ha dicho que lo han votado nada, sino renuncia porque simplemente no puede con Castillo ejecutar lo que plantea Cerrón. Eso es todo. Y ha sido una mala interpretación que lo ha votado. No lo han votado. Efectivamente ha renunciado, pero en vista de que no se ha puesto de acuerdo, porque Pedro Tirapiedras quería aplicar el programa, el plan de gobierno de Cerrón. Entonces, ¿por qué Keiko Fujimori, de una manera digamos tan irresponsable, no ayer públicamente, da por sentado un hecho que no tiene cómo confirmar? Porque el propio protagonista, que es Curu Burneo, sale a desmentirla abiertamente. Yo creo que para ese detalle tendría que venir Keiko. No va a venir nunca. Para poderle aclarar. Pero creo que se ha llevado de la versión que le hemos dado nosotros, lo que pasa es que no puede continuar, porque no puede con el programa de Cerrón. Ya, y usted, que además tiene tanta experiencia en política, cuando la escuchaba ayer, ofreciendo el bono de oxígeno, ofreciendo los 10 mil soles para las familias que han perdido un integrante por COVID, ofreciendo el 40% para los pobladores de las diferentes regiones, productos justamente del canon minero, ofreciendo esto, las 170 mil pruebas moleculares o más, creo cuántas son por día, no sé.